bienvenidos a un nuevo vídeo que a ver cosas que puedo puedo intentar llegar a las al profesor leo no sé puedo intentar ir a las islas a ver qué deparan ahora yo que sé todavía me quedan muchas cosas por descubrirlo yo lo primero voy a ir a un centro pokemon a cambiarme de equipo que ya no me voy a frente a la liga voy a bajar el volumen un pitata mira no lo no la capturé en su momento vamos a capturar a un pitata cosa que es un poquito absurda no saber mi piel que nivel 71 nivel 3 contra eso nivel 3 lo primero que has hecho después de ganar la liga he capturado un pitata como si un pitata tan humilde como siempre señor cibarriba lo primero que ha hecho después de ganar la liga es capturar un pitata no tengo vuelo claro se lo he quitado que eso también era un detallito de verdad necesito saber cómo poder hacer vuelo constantemente o sea es una necesidad no quiero tener manera que garra sombra que creo que es lo que le tengo enseñado ahora mismo tampoco le aporta nada vamos a ver dónde está la caja de mi equipo ahí había un artículo que no en el artículo a ver vamos a hacer una cosa uy esto que hace aquí esto no va aquí esta vez se me ha olvidado moverlo vale piuq2 has hecho una labor magnífica star q1 estoy muy contento contigo romega también y yo creo que ya para la aventura conservaré a mi querido pidiken que eso es algo que nunca se puede abandonar a tu inicial a ver quién quiere ser subido de nivel a ver algo más a largo mira vamos a poner a este que sólo necesita un nivel para tener uno que evolucione rápido vamos a poner a la plaza con jorsi para tener uno que tarde más y a ver qué tenemos por aquí y vamos a buscar cualquier otro aquí estaban las evoluciones guays ¿no? a mira Drifrost este, este va, sería el siguiente tendría que haberme buscado alguno con cuerpo llama para los huevos pero bueno a ver ¿ahora mismo qué tengo? tengo de todo menos vuelo ¡Qué pena! me da tener que enseñarle vuelo a mis Pokémon de verdad que no me gusta. Es que si con que no tardase dos turnos ya estaba yo tranquilo. Pero mira, RAD DUO de momento. Que en ti no me molesta. Vale. Entonces, ¿para dónde tiramos? ¿Para las islas? No, nada. Quiero ir visitando JETO. Porque me ha puesto el icono en huevo. Vale. Montesilver. Está aislado. Así que en un principio por ahí no debería ser una buena forma de avanzar. Vamos a mirar si conseguimos porque me ha cogido el icono del huevo. No lo estoy entendiendo. Me ha metido ahí directamente. Ah, mira. El monte es yo creo que para cuando ya te hayas pasado todo, todo, todo. Pam, pam, pam. Vale, pues vamos a ir a las Toyo Falls. Un poco rara. Vale, se me queda por encontrar en algunos. Mmm... ¡Ay! Que no quería ir por aquí. Bueno, da igual. Tum, 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 chum. Si, total, tengo que abrir los huevos. A ver, menos... En un principio creo que puedo usar todo ahora mismo. Claro, aquí es donde se conseguirá cascada. Que es mi problema ahora mismo. Si veo que no hay forma. Vale, no. Aquí no me han dicho nada. Aquí solo veo un... Slowpoke. Mmm... Vale. Nada. Me aumento aquí mal. Porque, claro, yo no puedo subir la cascada. Que es lo que me gustaría. Vale. A ver, lo primero... Vamos a ir a hablar con el profesor Oak. A ver si me deja algo más claro del profesor Oak. He dado yo por hecho que era él. Y no me acuerdo. Si él... At his lab in Newark town. Venga. Pero me refiero... Acabo de pasar por ahí. ¿Cómo paso por las Toyofalls? Que es lo que a mí no me queda claro. A ver, ¿dónde? Es que me lo ha dicho tan tranquilo. Como si yo pudiese ir así sin más, ¿sabes? A ver. Por la ruta 26 a la Toyofalls. Supongo que esto es la ruta 26. A ver. Si nos aclaramos, señor. Vale, pues sí que había ido antes bien. Sí, había ido antes. No, tentacle no me interesa. Lo siento mucho. Quiero enterarme de cómo atravesar las Toyofalls. Pero es que... No tengo yo cascada. O sea, no es que me lo hayan dado al pasar por ahí. Si no... O sea, un poquito tonto el camino que me estoy volviendo a hacer. Todo hay que reconocerlo, pero bueno. Pues nada, oye. Pues... Bueno, pues como ya ha salido mal el plan de... Voy a ver si el del barco me lleva a otra isla. Y si no me lleva, voy a ver si ya no están los Corsolas. Y si no, yo ya no sé qué hacer. Si no, ya... Yo qué sé. Te jodí. Pues si me ha llevado a la misma vez siempre. No soporto esto. Pues nada, pues para que me lleves a la de siempre, escúchame. Montenberg. Pero por qué está sacándome el huevo todo el rato. No sé. O sea, alguien me da alguna solución para hacer cualquier cosa. O sea, no puedo ir a un lado. No puedo ir al otro. No tengo cascada. A ver. Claro, además yo en inglés cascada. No sé cuál es. Ahora yo qué tengo que hacer. Lo que me encantaría tener espectadores en este momento. No lo sabéis bien. A ver. A ver, yo qué sé. Pues vamos a probar Battle Factor. Vale. Espera, voy a hablar con gente. A ver. No. No. No lo he visto ni. Ah, espera. Que es por dinero. A ver. Y por un dinero completamente anecdótico. Ah, son tokens. Vale. Ya decía yo. Me estaba sonando a mí rarísimo. Claro, estaba pensando yo. Menudo chollo. Bueno. Pues oficialmente Cyber Rivales no tiene ni idea de por dónde tiene que tirar. A ver. Yo qué sé. Mira, aquí siguen bloqueando el camino. Pues vale. A ver. Aquí qué hay. Aquí ya he visto todo lo que hay. No sé. Hay algún sitio lógico por donde yo no haya pasado. Hola, señor. Vale. Pues muy bien que vaya bien el pez. Hola, Anthony. Hola, Marcos. No los había visto. Bueno. Ninguno sabe por dónde hay que tirar ahora. Está de perdido el señor Cyber Rival. Pues me has visto justo a tiempo para ver. Cómo no tengo ni idea de por dónde tirar. O sea, es una cosa. No tengo cascada para tirar por las Yotofalls. No me abren camino los Corsolas. A ver. Qué cosas puedo hacer. O sea, voy, yo qué sé. A mirar la cabaña esa por la que no pude pasar en su... O sea, en la que no pasó nada interesante en su momento. A ver si ahora pasa algo. Si alguien sabe qué tengo que hacer para conseguir cascada. O sea, soy todo oídos. O sea, es como que están los muebles ordenaditos. Es que me quiere sonar que luego... Uy. Esto estaba así. Vale. Le podría enseñar destello a alguien. Pokémon Unite lo he jugado alguna vez, pero no... Últimamente no estoy jugando mucho. Bueno, quien dice mucho dice nada. A ver. Dime que tienes algún movimiento inútil. Vaya, por Dios. Bueno, por no tener tornado no te va a pasar nada. A ver si ahora después de la liga aquí pasa algo interesante. ¡Qué mono! Eh, pues... Oye. Ay, me encanta el litwig con Shopee. Oh. No sé, ¿se puede hacer llego para que vaya más fluido el... El stream, no lo sé. No sé cómo arreglarlo. Luego está lo de las telarañas, que tampoco sé cómo arreglarlo. Aquí solo me pone que las estanterías están sucias. Vale. Pues fíjate que... Es que creo que no he encontrado ningún... Ralts. No sé si ahora mismo sabría dónde encontrarlo. Uy, aquí había una fila más, ¿no? O me lo he imaginado, me lo habría imaginado. Sí, me lo he imaginado. Y nada, por aquí nada interesante. Y a mí qué se me ocurre que me pueda decir. Me parece muy gracioso lo de que salga el huevo como lo que me está haciendo volar. A ver... Mamá, no sé dónde ir, dime algo. No, que no quiero que me acursen los Pokémon, quiero que me digas dónde ir. Sí, que no me rinda. Se me pone muy bien. Ah, mira, buenas horas he cogido el mapa. Pobrecito, nadie se acuerda de su nombre. Vale, ¿yo qué hago? De verdad que estoy perdidísimo, o sea... ¿Qué hago yo ahora mismo con mi vida? A ver... Pues vamos a ir a Cervilean City, vamos a ver si está Mewtwo donde normalmente debería estar. Sobre todo para que el stream haya servido de algo, porque es que si no... Pues vaya, ¿no? O sea... Otra cascada, pero que no tengo cascada. Vale, que sí, que me habéis metido todas las cascadas para cuando ya me haya cargado a Mewtwo. Lo estoy pillando. Lo estoy pillando. Vaya. Pues si quieres que reviente a Cervilean City yo lo reviento. Tampoco tengo otra opción. No sé, me encanta la combinación. No me gusta tanto si tiene robustez. Y... Atrazo. Vale. Pero aquí tampoco puedo pasar porque necesito cascada. A ver... Yo estoy flipando ahora mismo. A ver... Vamos a centrar. La serie, pues esto es un rock manmoo no no! No, no, no... Bueno pues voy a dar vueltas a ver donde se puede conseguir cascada. ¿Dónde consigo yo cascada? ¿Aberíndigo o plato? No, aquí que voy a conseguir cascada. Mira, un golvato. ¡Hola! ¿Alguien en la liga Pokémon puede hacerme el gran favor de...? ¡Hola! No creo que eso podría probarlo en algún momento. Pero vamos... ¡Hola, señora! A ver, vamos a ver, yo qué sé, los movimientos. Joras, Joras tendría que poder aprender... No... Si es que no... A ver... Ciberrival, piensa... ¿Qué puedes hacer? A ver, vamos... A leer detenidamente las palabras del señor... Del querido señor Obak. Hola. Eh, dos Pokéballs, sí. Vale. Mi profesor de Minjotto came across some new information concerning the weather about斯 of Mewtwo. Please go meet him at his lab in New Park Town for more instruction. Heading al oeste de Viridian City, pasada la Ruta 26 y las Toyo Falls Valde. bueno, pues si es que el Pokémon League Champions no sabe dónde conseguir cascada, pues a lo mejor sí que es un poquito difícil, ¿no? a ver, mira Viridian City vamos a ubicar vale pues el señor aquí tan tranquilamente nos ha dicho que es pasando por aquí al oeste vale vale pero aquí no me va a interrumpir Viridian ni nada ¿no? claro que es lo que a mí me gustaría vale, aquí no deja de entrar aquí el señor me sigue mirando las medallas aunque ya sea el de la liga vale yo voy al oeste hola señor vale, pues no ¿ves? ese señor no me da cascada ruta 26 ¿y aquí se puede acceder a la estrella force? no y aquí solo se podría conseguir una bokeo si yo solo quiero que me den cascada si no te crees que a mí me importa ninguna otra cosa si a mí una vez me den cascada ya me voy yo a donde me pidáis pero necesito tener cascada no, rebate el no lo capturaré porque se nota que está personalizado y tal pero no te creas que me gusta a mí mucho randas bueno, venga, si sobrevive la captura y si no 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 va a sobrevivir que es tipo normal pero no me acuerdo es que es raticate vale, porque aquí hacéis cosas con la cueva vale, que aquí miréis y les puedo caer dentro he visto un slow pop, perfecto vale, y a mí aquí donde me dan mi... no, es que ¿dónde consigo yo cascada? o sea, es lo único que quiero saber porque claro, no te creas que me lo van a dar aquí ni que me van a dar otro acceso a... bueno, chicos capturé un seeking y lo subo a nivel 32 estoy leyendo por ahí, pues bueno vamos a capturar un seeking es que no... pero vamos, no sé yo cómo conseguir cascada, venga vamos a seguir técnicas asquerosas en plan de... hola seeking, ¿estás por aquí? vamos seeking yo prometo que intento buscarlo pero no tengo ni idea ay mira, seeding perfecto, pues ya sabemos a quién voy a subir de nivel ay, qué mono pues mira, seeding tengo que reconocerlo te he capturado solo porque... ah, mira qué bien eh... yo soy como tal de sincero, te he capturado solo por... porque me han... porque he leído que aprendes cascada pero vamos, no... no entiendo yo eh... los problemas que... o sea, en qué... cómo avanzar por aquí en el próximo directo me miraré cómo se conseguía... cómo se he pasado bien aquí de verdad sabes, pero... de momento situaciones desesperadas, medidas desesperadas, pues... coger el consejo del golding pero vamos que... a ver... a ver... ¿quién me reta un combate? joder, y el que está aquí, venga que tengo que subir a nivel 32 a mi querida... y recién capturado golding y Shikini venga... a ver... nivel 47 yo creo que le subo enseguida, ¿no? de hecho voy a... ahora me cambio a este que tampoco quiero tener yo a Raticate con Dodrion más tiempo de necesario a ver... RAD DUO y SEVOLVIN venga RAD DUO me evoluciona, me evoluciona vamos, 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 sí... estaba más pensado el de antes que este... no, el de antes sí... pues el de antes si no estaba... pensado para tal... oye, le ha salido genial a... al fusionado, eh... o sea, al fusionador automático este... tchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu al siguiente nivel debería aprender... vale, no... estaba flipando en plan, dime que no he encontrado de repente el acceso real Bueno, pues hemos sido engañados. No está hecho por ningún artista el el track, diría. No, Reverser. Bueno, venga, Reverser. A ver cómo queda. No, habría que desfusionarlo directamente, obviamente. A ver, no me extrañen. Yo tampoco le habría dedicado más tiempo. Venga. Ay, que no, que no, que me dejes en paz. Es que solo te he evolucionado por hacerte el favor, de verdad. A ver cuándo encuentro... Uy, que tengo ahí a Ente y a Zap dos muertos de lasco. Bueno, a ver a cuál meto ahora. Venga, Jorvi. Vale, equipo. Que tampoco quiero que me evolucionéis ahora mismo, que quiero llegar ya a Joto. Y ya tener solucionado el problema para cuando... Para el próximo directo. Tiene que haber alguna forma mejor que lo que estoy haciendo para llegar hasta allí. Y no sé cuál es, pero... Que seguro que esta no es la forma. Prometo mirarme cómo se... Cómo se ha pasado. Seguro que lo de evolucionar un Goldin no... No es justo lo que hay que hacer. Sí. Quiero aprender cascadas, sí. Por favor. Vale. ¿Y os voy a evolucionar a todos? Creo que sí. No, esto no es. Este es muy pronto. Cuando se ponen a prender tantos ataques de golpe. Mira. Ah, y no evolucionaba Goldin, así que no. No. Ay, ya he ido por donde no era. A ver. Ya en un principio. Debería poder ir a Joto. Pero vamos, lo que no entiendo es... Nada mal con no te reyes. Venga. Sí. Gracias. Pero no sé. Es que no me deberían dar... Es que seguro que hay otra forma. Es que no... Hay un Ammon Stone. Venga, un Ammon Stone se le agradezco. También te digo, estaría bien saber dónde comprar piedras noche, día y lunares. Si no te deben pintar de ser un entrenador, ¿no? Pero bueno, combatiré con él. O bueno, si no quiere combatir, no, pero... Ya está. Por aquí llevo a Joto y ya nos dejamos de problemas. Tentáculo, ¿y aquí? En Joto, en Ganto, en Hoenn, en donde haya donde vayas. Ya estoy en Joto, sí. Hola, vengo a invadir su casa. Ah, me ha visto en la tele. Ah, mira, se han prendido todos mis datos. Es una psicofrata. A ver. It's Locked. Normal. Viendo la gente que... Ah, que justo se me ha abierto el huevo. Pues ya pensaba que me iba a interrumpir a alguien. Hola, Pawnear. Ahora misma como que no tengo con quien juntarte. Justo eres un Pokémon un poquito insufrible, ¿no? Para evolucionarlo. Ah, me va a dar un Note Joto. Pues creo que cogí a Chikorita. así que no y Sindacuil sí Sindacuil sí que va a mi equipo Sindacuil eres de los míos perfecto ay mira, puedo cambiar de Pokémon antes de irme a ver, Sindacuil y y Tordwig serán agradecidos de evolucionar uy, no, Subno, Fuse venga, vamos a fusionarlos venga, Sindacuil con Tordwig es una apuesta hidrata, pero ay, qué mono me encanta Sindacuil ay, qué mono me gusta, me gusta pues la verdad es que justo como no tiene ninguna su habilidad oculta pues tampoco joder, cuántos movimientos tenían aprendidos ya todos y tú te vas a venir a mi equipo en vez del Pawnia y sigue quedando un huevo y el resto es también donde está vale y espérate vale esto aquí y perfecto vale, vamos a ir hacia el primer centro Pokémon es el Blackjack, pensaba que había leído otra cosa sí, dame dame ah, se ha pasado, perfecto chun 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 y aquí cae pobrecito nadie ha elegido a Toto podría haberlo cogido yo ¿y este señor que está aquí? aquí hay Furret, hay Junpluf y esto ya es Joto como si me hubiese venido de canto aquí, son todos fuertísimos tan 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 Furret con Ledian ya nada más empezar qué guay qué mono me encanta captúrate yo sé que está en nivel 47 pero eres una mezcla de Furret, Ledian no te hagas mucho de robar me encanta Furian o sea me parece una mezcla es como una ardilla voladora chipe guay que es chipe guay no sé cuál es pero bueno lo dejaré como está ah, Infortunio esto sí que me gusta esto de ponerse a entrenar Pokémon de nivel bajo venga ay, Tindatwik vamos, Tindatwik evoluciona aquí la va, está evolucionando ¿no? mira a ver qué tal queda vale, sí, también está adaptado menos mal vale, creo que ha acertado con la fusión pero habrá que ver esto es lo que iba hacia el monte este que se tenía acceso al principio pero que luego no mira, ahí está Gligar a ver, claro y aquí ya me podría saltar por arriba porque como vengo de Kanto y ya está todo me enfrento a alguien de Yoto ah, uy bien, vamos a capturar un Slaking que ya tengo yo alguno pero no sí sí ay, le despierto con la Pokéflauta como Snorlax qué bien me gustan esos detallitos lo malo es que no estoy con nadie en el equipo que pueda hacerle hacerle frente hacerle frente tan 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 tararán tan venga, otra si yo sé que Slaking no se va a dejar capturar por una Veloc World pero bueno hay que intentarlo es tipo fantasma no le va a afectar lo que le eche tipo fantasma no lo malo la verdad es que lo tiene hecho justo con como se activa un modo de combate rápido por favor no es gracioso porque claro está contra su evolución cuando esté en gris ya le intento echar algo eso en como una gajita vale Heavy Ball digo yo que Slaking será muy pesado vale no bueno si total me puedo tirar aquí media vida hasta que se nos agote el movimiento solo espero que no me utilice el descanso ni nada así venga otra Heavy Ball otra Heavy Ball vamos es Slaking déjate capturar por fin por fin por fin por fin por fin no oye te has creído tu legendario o algo a ver Ultra Ball si no ya una Turno Ball que unos cuantos turnos sí que ya van pasando mira como una Turno Ball ni siquiera pasé del primero yo ya no sé qué hacer que te estoy capturando pero que me has pillado así de improviso que yo no quería capturar o sea yo no quería poner mal a capturar cosas yo ya quería ir a la siguiente ciudad sin dejar pasar lo que haya por aquí ¿sabes? o a Flame Wheel Curse adiós Curse Metal Clown Metal Clown tiene muy buena pinta pero no me va a gustar tiene una pinta venga me gusta pero no lo termino de pillar es como unas ah mira a ver si la mezcla entre Seekin que es algo especial no tiene pinta que va a ser un Seekin sin más ahora los tendría que separar sí efectivamente eso solo es Seekin bueno tenía esperanzas me pasó lo mismo con Menomoth y esto deja pasar tiene por ahí otra cascada pero bueno vamos a centrarnos vamos a ir a la ciudad que toca anda que ya suficientes sorpresas nos hemos llevado un Furret nivel 46 que gusto entrenar por aquí pero es que ahora mismo no es lo que más me apetece un Pichotto con Furret no vale y esto ya ay mira la que eligió a Totoddy que bien que tengan en cuenta esas referencias a ver vamos a hablar con los del centro Pokémon bueno vale bueno pues vamos a organizar los Pokémon que acabo de capturar y luego ya claro que además he evolucionado y tal ay Furian me gusta mucho a lo mejor a vosotros no pero vamos a mí me parece una gran fusión vale el resto menos Slacking que la acabo de capturar están donde tenían que estar Seeking en Jaber Anfuse Yes el 2x1 en Seeking a ver a ver no no vale casi lo prefiero o sea me está dando miedo que dijese que sí y pensadme venga esto vamos a fusionar al Raticate y a Seeking a ver si queda algo bonito está gracioso es feo pero gracioso así nada sí qué más Waterpulse obviamente sí esta no Acquarril no me hace que Furie tampoco a ver chun 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 aquí esta caja ah mira este que todavía no he subido la línea evolutiva completa pero se ha subido la mayor parte vale y a ver ay mira esto sí que tiene mala pinta a ver vamos a fusionar a Quagsire y a Seeking chun 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 tan 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 pobrecito pobrecito qué les he hecho yo pensando sí tiene muy buena pinta uff una combinación que va a quedar genial sí justo eso pobrecito me ha salido tonto la fusión bueno así que vamos a dejar yo creo el directo y el video muchas veces por ver mi vídeo al menos hemos conseguido llegar a Yoto y bueno ay claro ahora justo está llegando el sol que se está poniendo se me está quemando la cara queda un poquito raro ¿no? bueno que eso que muchas gracias por el vídeo que ya estamos en Yoto y a ver qué hacemos por Yoto y hasta luego